Hay que un sentimiento otra vez Ingrata ha sido la vida, que no me acaba de matar Jamás olvido ese día, quince de noviembre a las doce del día La vi en el altar, precisamente cuando el Padre lo soñó Mi mundo colapsó al momento, su odio iba a parar Pero elegí que sea feliz, causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar, una diadema en su cabeza y aquel novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria, su vestido blanco, el anillo en su dedo Y el beso que no le di Sube la canción y quiero llorar Con amor Y sigue el chaval, con el chico de las poesías Hoy voy a morir de una madre Y la asesina eres tú Este masoquismo es rentable Aunque me afecta la salud Me hago el sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento, yo sabía en quién eres tú Pera Mala, tú eres mala Así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena No me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas Me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala Una psicología que me atrapa Y esa maldita guitarra You the bad girl Oh, bad lady Vamos a dar cárter Nos desmuchamos A los hostos hizo daño Y no veo le remordió Pues la secuela de su engaño La hace sentirse superior Hasta que éramos enemigos En discordia por su amor Caímos feos en sus garras No sabemos quién fue más idiota Entre tú y yo Los últimos tontos una canción Donde la mandamos al infierno y murió Ojalá que sufra así en carne viva Por todos sus delitos Los últimos que vimos su interior Por dentro es maligna Negro el corazón Ella posee la destreza de amarrar Vestida de angelito Propongo una tregua No quiero ser tu rival Por esa maldita que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber Que no vale la pena Táiganos tequila, whisky y un litro de arroz Hoy se hace una orgía de bachatas y licor Estos reyes no quieren dolor De una supuesta reina De una supuesta reina ¿Quién te dijo que no puedo acabar con tu atropello? ¿Quién te dijo que el dolor no tiene límites ni freno? Has hecho de mí lo que has querido sin saber Que es una injusticia ser esclavo en tu red Y hoy te pongo una querella Que este abuso se resuelva Yo por su amor Llevo un delirio que me enferma Yo por su amor Me merezco una recompensa Yo por su amor He sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Yo por su amor Por el daño causado hoy te demando Y yo por su amor Románticamente Raúl Y llegué con el cacique Y yo por su amor Píntame la cara Yo también te voy a ayudar A ver quién más provoca carcadas Tú y yo payasos Fantaseando por su amor Y ella ni devuelve la mirada Así La ironía de este cuento Ambos estamos expuestos A una burla emocional Y sé A mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores Que causan Las chanzas Señalan Se ríen así sin piedad Pero son Amores Inhenos Despierta Sarcasmo En la vecindad Hoy aparentemente Ella es feliz Se rullan de frente De ti y de mí Y que parezca gente La careta no disfraza el dolor El rostro alegre Mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor Sacarías Ferreira Es tu rabia Que domina tu actitud Ese ego Que me clave en una cruz Tus labios gritan Sal de aquí Y no te creo De perfecto No me puedo encasillar Me arrepiento Del pasado y coagular No te he vuelto a ser infiel Deja tus celos Convénseme Que no es orgullo Que no me amas Si no hay fuego Háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo Con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto Que yo te quiero Yo interpreto el silencio Si en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo Mami yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo Y more yo me quedo Si tu quieres Yo suspendo ese vuelo Reúnense ¡Coye! No creo en arrepentirme De los hechos Dios va a no se equivocar Te me puso en el camino Como prueba Y tuve que aprender Todo lo que brilla no es Porque si ahora Tú no eres primavera Fuiste un invierno Torbellino Torbindra Pero ciego de ver Yo firme No me doble Salí Listo de tus vientos Solo una ráfaga El momento Que a mí no me pudo vencer Vete al demonio mujer Tras la tempestad Llega la calma Mejor me quiero Con tu hermana Y la excusa Es que no puedo ver Tráigame tierra Que se soltó Teodoro ¿Y le gusta mi bachata, amiguita? ¿Ah? Hoy pensé Si yo no te vuelvo a ver No podré No podré Desprenderte de mi ser A todo individuo le llegan Etapas, personas diversas Eres la mujer de mis sueños Con imperfecciones perfectas No existe otro hombre en la tierra Que me haga temblar de las piernas Con solo mirarte Con solo mirarte estremezco Hoy quiero ilusarte por ti vivo Tú Tú, Monchi Y yo, Alexandra You know La mejor versión de mí No la conociste No la conociste tú Porque siempre me frenaste Con tu pésima actitud Nunca pude ser Quien era Quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio La mejor versión de ti No la he merecido yo Reconozco cada fallo Estropeé tu corazón Por complejos de ser rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles Acabó mi suerte Los llantos que he causado Los pago con creces Por mi dictadura Por mis idioteses Termino en un remix Sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida Bien lo que me toca Hoy que ya no eres mía Yo te haría mi esposa Malgaste tu tiempo Arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado Y yo poca cosa Con la tía estoy aquí Observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir Tú viviste la peor versión de mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces me vas a dejar el novio que tú tienes Y dile que tú no lo quieres Anoche me soñé contigo Y el imbécil de tu prometido Al igual que en el presente Tú prácticamente a punto de gritar a auxilio Y yo que tengo síndrome de héroe Le quedan par de horas pa' perderte En nuestra última conversación Qué bueno que consumiste alcohol Tú sabes cómo te pones Cuando mezclas champaña con tequila Que borras al otro día Pero grabé lo que decías Yo con apetito y de la dieta en la cama Me pongo sexy Y él como si nada Que no se quede cuando te haga mía Y como Frankie Ruiz diría Tú con él La historia que pronto termina Déjame ser tu maravilla ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Pero hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Él no sabe Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Austin, baby Baby, ¿por qué tú sigues ahí? Ten incómoda ahí Escápate conmigo Nos vamos del país Estoy queriendo irte Y él no te deja ir Tanto gym Pero él no te hace venir No fija tanto Deja el salgamos Que sepas que no te causó Un orgasmo en la habitación Con él no sientes satisfacción Porque sigues con él Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No No Porque sigues con él Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver No Este es el Alcama Ustedes saben Quien es el mejor en esto And I'ma let my baby boy Remind you who's the king Da da